Y esta tarde conmigo está su director general, Jorge Wolpers. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Eduardo, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Viene en París, ¿verdad? Afortunadamente, muy bien. ¿A qué van a París y qué van a platicar en París? Pues ahora se combinaron dos cosas muy interesantes. El primero fue un foro sobre desarrollo urbano y la nueva agenda urbana. Ya ves que el año pasado fue Habitat 3 allá en Quito y la OCDE ha sido un actor muy importante en trazar esa nueva agenda urbana. Y entonces tuve esa invitación a participar representando a México y desde luego a la Sedatu en los temas que tienen que ver con la nueva agenda urbana y nuestra participación en ella. Y desde luego, pues también en esos temas, la vivienda es precisamente uno de los factores que han detonado el crecimiento, pues digamos exacerbado territorialmente, hablando de las manchas urbanas. Entonces es un tema y fue un eje muy, muy comentado en los distintos foros. Y después, unas reuniones que cada año organiza la OCDE que hablan de los temas urbanos regionales y que hay un grupo específico del cual también formamos parte como país y en particular, pues a mí me toca representar ahí también al sector del desarrollo urbano en esos foros ya por cuarto año. Y ahí se va avanzando sobre las distintas visiones y políticas públicas que promueve la OCDE, además de, desde luego, señalar los ejemplos en donde han tenido, pues digamos, lecciones interesantes para aprender. A ver, México ha crecido desordenadamente. Yo digo que México ha crecido desordenadamente desde que llegaron los primeros pobladores a lo que hoy es México. Y, y lo vemos, ¿no? Digo, este fin de semana estuvo en Querétaro, embotellado en el tránsito. Digo, Querétaro, ¿no? No, 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 no puede ser, ¿no? Pero ya vas a muchas ciudades intermedias y embotellamientos, contaminación. Digo, hay ciudades más contaminadas que la ciudad de México, en el Bajío, por ejemplo. Entonces ha habido mucho desorden producido en parte por una explosión demográfica desde los cuarenta hasta los ochentas, noventas. Tal vez por una falta de criterios y políticas del Estado mexicano. Pero desde por lo menos hace veinte años yo creo que se ha estado hablando más de este tema, de enderezar, de meter orden al crecimiento de nuestras ciudades. ¿Cómo vamos? ¿Cómo podemos notar que se está metiendo orden? ¿Cómo podemos notar que ya somos medio menos caóticos e improvisados? Pues mira, yo creo que hay que señalar muy claramente que el esfuerzo que se ha desarrollado en los últimos años sobre el tema urbano es inusitado. Por lo menos desde la óptica del gobierno federal. Porque en primera instancia se creó como primera de las grandes reformas la creación de esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Una mirada desde el orden federal hacia todo el territorio. Aunque ya había habido unas, ¿no? Hace algunos. El desarrollo, la que tuvo Ramírez Vaz. La Saop. La Saop. Y después con Ramírez Vaz se llamó diferente y tenía que ver con vivienda. Y después hubo una especie de repliegue en ese sentido. Sí. Y hoy pues esta Secretaría que sin duda alguna ha tenido una injerencia importante en materia urbana. Apenas hace unos meses se aprobó la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y pues eso ha sido una de las aportaciones importantes que hemos generado para buscar ese factor que le dé orden a las ciudades. Yo te puedo decir que en materia de vivienda hemos actuado con muchísima preocupación, pero sobre todo con mucha ocupación, en definir en dónde sí se entregan incentivos para construir vivienda y en dónde. Para acabar con este crecimiento loco que hubo, de casas donde la gente ni podía vivir y las dejó porque no había camiones, no había agua, no había transporte, no había escuelas, no había nada, ¿no? Sí, señalabas tú y muy correctamente que antes las viviendas pues no eran de muy buena calidad o sobre todo muy pequeñas, este tema de una sola. Eran interesantes, abrías el lavabo y salía agua de la tina. Eran interesantes, abrías el lavabo y salía agua de la tina. Que se estén bien ubicadas, mejor ubicadas, más cerca de las infraestructuras, de los servicios y equipamientos. ¿Estamos hablando de irnos para arriba más que a los lados? Ese es uno de los resultados que debería tener esta política, que afortunadamente sí ha habido ejemplos en algunas ciudades medias, que también, como bien lo señalabas, pues se ven ya impactadas. Yo creo que hay más edificios en las ciudades intermedias. Hoy es una política que no solamente nos imaginamos desde el gobierno, sino que compartimos con nosotros órdenes de gobierno en sus distintos reglamentos y normatividades para promover en donde... No es fácil, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que enderezar un problema de siglos. Es correcto. Y nos vamos a tardar, si no siglos, décadas. Pero un problema que la vivienda ha sido, pues, factor central en su provocación. Es decir, los crecimientos de nuestras manchas urbanas se deben principalmente a la edificación de vivienda. Bueno, y con esta idea que nos tenemos que esparcir a la gringa, ¿no? Suburbio detrás de un suburbio. Pues yo no diría que tanto en ese sentido... Yo lo veo porque hoy es que todo el mundo quiere vivir como que en su suburbio. Sí, sí es correcto, pero... Y a través modelos tipo gringo en las casas. Y también es donde están más baratos los terrenos, ¿no? Entonces, quienes participan del sector privado en la construcción o en la edificación de vivienda, pues efectivamente se tiene que encontrar un equilibrio, y muchas veces ese equilibrio lo encontraron con terrenos, pues, muy mal ubicados, muy lejos de las infraestructuras. Y hoy debemos de enmendar ese camino con principalmente una coordinación entre órdenes de gobierno que sin duda alguna es esencial para hacer... ¿Y está funcionando que los gobiernos municipales y los estatales se pongan de acuerdo con el gobierno federal para tener una política de construcción de vivienda más inteligente? Claro, respetando las condiciones locales, ¿no? Etcétera. La verdad sí está funcionando. Yo te puedo decir que con, pues, ya números en la mano, pues más del 85% de los subsidios que se han entregado en esta administración están concentrados adentro de los perímetros de contención urbana y muchos con una tendencia... O sea, dentro de las ciudades, estamos hablando. Dentro de las ciudades y además, pues, también paulatinamente más cerca hoy del empleo de lo que antes estaba sucediendo. O sea, lo que se busca es que la vivienda esté cerca del empleo, esté cerca de las escuelas, esté cerca de los comercios. Yo veo cada vez más edificios, por lo menos en la Ciudad de México, que la planta baja, por lo menos si hay una... Allá hay tiendas, si hay... O sea, que los vecinos pueden bajar y entrar a su tienda de conveniencia, por lo menos para comprar lo que urge, ¿no? O sea, empiezo a ver esta combinación. Que los romanos fueron los grandes inventores, ¿no? Sí, de los usos múltiples. Sí, los romanos tenían sus casas, pero afuera eran comercios, ¿no? Y se nos olvidó, pero que hay que regresar a lo básico, ¿no? Hay que regresar, y yo creo que México además tiene ejemplos muy buenos en determinadas ciudades, en donde esta mezcla de usos, en donde también hay distintos, pues, digamos, aspectos para todas las poblaciones, para todos los ingresos. Es muy importante que nosotros metamos en el centro de la política de vivienda a la persona, y principalmente cuando hay incentivos del gobierno, pues, a quienes menos ingresos. Dentro de estas políticas, se considera que debería haber dentro de una zona diferentes niveles socioeconómicos. Sin duda. Porque cuando tú tienes una zona con una gran mezcla de niveles socioeconómicos, yo, sin saber de tema, creo que puede haber más prosperidad que una zona donde toda la gente es pobre, y otra donde toda la gente es rica. Digo, ¿en qué se beneficia la ciudad? Eso es totalmente cierto. Se debe de generar mezcla de usos, pero también de ingresos, en términos de los incentivos. Y desde luego, sí, por supuesto, el trabajo con los gobiernos estatales y municipales es muy importante, pero también la cercanía con quienes generan la oferta. La cercanía con los desarrolladores de vivienda, con quienes hoy hacen también las modalidades de autoproducción. ¿No son diferentes que los que había hace unos años? Pues son... Ha crecido mucho a nivel regional, ¿no? Sí, es muy importante. Digamos que hace unos cinco o seis años, pues había cuatro o cinco grandes jugadores o menos, que hacían más del sesenta por ciento de la vivienda, sobre todo para los trabajadores. Pero hoy tenemos, pues, más de ochocientas empresas participando en todo el país. Y esto es una muy buena noticia para generar oferta mejor. Oye, la gente, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿la industria de la vivienda genera cuántos empleos y cuánto vale? Pues mira, son más de tres millones de empleos que se mantienen por la producción de la vivienda y es una derrama, pues, superior a los cuatrocientos mil millones de personas. O sea, que no podemos desatender esto. Es algo importante. ¿Y en esta administración, cómo ha ido? ¿Cuánto ha crecido este sector? Pues mira, voy a decirte con toda claridad que sí se ve un antes y un después. Sobre todo porque cuando entró esta administración, la industria estaba en un periodo de crisis de alguna manera. Sí, pues estaban trabajando todos. Y hoy, la verdad es que tenemos una industria que produce vivienda, hay oferta, hay demanda, y además tenemos una claridad de atender a los sectores que antes no se habían atendido. Oye, visita nomás seguido, Jorge. No, pues yo encantado. Ya, nos ponemos de acuerdo. Quiero tomarte un minuto solamente para poder... No, entonces basta, espera que vengamos del corte comercial, porque el computador es... No te preocupes. Es mala, regresamos. Conavi es la Comisión Nacional de Vivienda. Ustedes quieren más información sobre Conavi. Pueden entrar a www.gob.mx-conavi, con B, chica. O como dicen... Con UD. Con UD, digo, así como B, B, U, B, A. Como B, B, A, B, A, no, no. Yo digo B, chica. La biodental. Yo soy un producto bien acabado del sistema educativo mexicano, y era B, chica. B, de vaca. B, de vaca. Y la vaca con B grande. Esa es la B, de burro. No, no, no. La vaca con B grande es lo que pones arriba de un coche. ¿Cuál? Vaca con B grande es la canastilla que va arriba de un coche. En la cultura no llega a tantos altos vuelos. No, José Luis, ahora sí nos apantallaste. Yo ahora te platico la negra hasta que nos apantallaste. No, ha de venir desde Coromina. Entonces, Conavi, 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 go, www.gob.mx-conavi. Y si ustedes quieren también más información, contacto arroba conavi.gob.mx, que es el correo electrónico, contacto arroba conavi.gob.mx. Y el Twitter de Jorge Wolpert, el director general de la comisión, es arroba Jorge L. Wolpert, con W. O ¿cómo le dicen los españoles? Con W. W. Con W. 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 Esa es. Así es. Entonces, Jorge L. W. Wolpert. Ay, Dios, bueno. ¿No? Bueno, no tienes remedio. Jorge L. Wolpert en Twitter. A ver, una cosa. Están haciendo unos fraudes por ahí, Jorge. Pues mira, Eduardo, te agradezco de verdad muchísimo el tiempo y a los compañeros de la mesa. Solo quiero decirles que no se dejen engañar, porque sí ha habido casos en donde hay personas que se ostentan como si fueran de la Conavi para tratar de convencer a la gente de que les dé información o incluso hasta dinero. Y les ofrecen que van a conseguirles un subsidio y la Conavi pues no opera así. La Conavi tiene entidades ejecutoras, tiene unas reglas de operación que son públicas, que están en el Diario Oficial de la Federación, desde luego en la propia página de la Conavi, y que son muy robustas y que no es factible esta posibilidad de que alguien te ofrezca que te va a conseguir un subsidio. Eso no sucede. Hay, sin duda, un camino muy claro. Y hay un teléfono 01800 288 0436. O sea, que si alguien llega a ofrecerte algo, tú marcas el 01800 288 0436. Oye, aquí me están ofreciendo algo y te van a decir, no lo hace. Quería aprovechar tu espacio para comunicarlo con la mayor parte de la gente que se puede, con tu auditorio, que es muy grande. La gente aprovecha la necesidad de la gente que quiere una casa, y eso llega al defraudador sabiendo cómo explotar eso, ¿no? 01800 288 0436. Bueno, Jorge, ya quedamos con un poco el sábado, con el otro experto que tenemos aquí en Vivienda, que es don José Luis Romero Hicks, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. A sus órdenes. Gracias. Jorge Welper, director general de la Comisión Nacional de Vivienda. Gracias.